Feliz, contento, indudablemente este paso había que darlo, se había estancado, hacía más de casi dos años que no se hacían este tipo de gestiones por vivienda en general Pico y la verdad me pone muy contento, más allá de que a uno le parezca que 400 es insuficiente para paliar la semejante situación que tiene Pico, pero bueno, es un paso y sé que la nueva gestión le va a poner una impronta distinta a lo que viene. El trabajo del instituto, si lo hace a conciencia, nunca puede fallar. Lo que es cierto también, y vengo diciendo, que hace 8 años que no se hacen las cosas como corresponden y se ha puesto una pelea de pobre contra pobre que lamentablemente pasa lo que pasa a cada adjudicación, pero creo que si se hace a conciencia no debería tener ningún problema, digamos, porque se sabe cuáles son las necesidades y quiénes pueden ser los futuros también adjudicatarios. En la última gestión hubo un uso político total, digamos, si no era de la cámpora no tenía la posibilidad, de hecho, cambiaron un listado de un día para otro que estaba trabajado previamente por el instituto, eso llevó a la renuncia de gerentes adjudicaciones, de asistentes sociales, digamos, cuando vos lo usás de esa manera es difícil que salga bien. Recién estábamos hablando con el presidente del instituto, creo que va a cambiar la modalidad, creo que va a haber otro control, otro ejercicio, va a haber más cuidado al momento de ver quién se le da a quién no y también un censo de lo que están haciendo con las viviendas actualmente. ¿Cuántas casas crees que serían necesarias para cubrir este gran déficit que hay en nuestra ciudad? Para una necesidad, digamos, que cubra la totalidad o parte, o gran parte, un 70, 80, más de 2.000 viviendas, indudablemente para Pico, es muy alto el padrón de inscripto y tenemos el problema que vengo diciendo, digamos, tenemos mucha madre joven, adolescente, que en realidad al convertirse en madre pasa a tener una carga familiar y tiene la necesidad o ya el derecho de inscribirse y eso te agranda un padrón muy rápido. Y hoy vos ves un padrón de jóvenes que es muy grande, digamos, de inscriptos. ¿Cree que también debería variar la cuota que se cobra por esta casa del IPAV? Hoy está subsidiada, la cuota real es de 735 pesos. En una gestión anterior el gobernador Berna fue el que formó un decreto y de alguna manera para paliar esa crisis que había en ese momento, del 2001 para adelante, hizo ese subsidio. Si hoy lo revé, tampoco me parecería una cuota alta, digamos, la que tuviera que pagar cualquiera que se haga adjudicatario. Hoy, si tuviera que ser hoy, no está en condiciones, me parece. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista y creo que el gobernador debe tener el délici, si lo pone y lo decide, me parece que está bien.